Me dueles, mansamente, insoportablemente, me dueles. Toma mi cabeza, bóntame el cuello, nada queda de mí después de este año. Entre los escojos de mi alma, búscame, escúchame. En algún sitio mi voz sobreviviente llama, pide tu asombro, tu iluminado si ves. Yo contigo bailo aunque me duelan los dedos, contigo me desvelo aunque tenga mucho sueño. Contigo me enamoro aunque me invadan los miedos, contigo intento todo por ti, todo lo enfrento. Peligrosa su mirada, peligrosa su sonrisa, tan hermosa que la ves y suspiras. Si le robo un beso mi mente se inspira, ella lo es todo, le da luz a mi vida. Dime que soy yo porque te quiero besar, dime cuando voy, contigo quiero volar. Dime que pasó, ven que te voy a abrazar, solo toma mi mano para luna viajar. Ella es peligrosa como espinas en la rosa, esos labios dulces, su voz maravillosa. Neta me vuelve loco, por ella siento mil cosas, la primera vez que siento las mariposas. Ella es una linda y maravillosa chica, me mira a los ojos y en corto me debilita. Se robó mi atención y mi cora palpita, yo solo quiero verla, mi vida necesita. De sus abrazos y un beso de regalo, siento algo lindo y no voy a negarlo. Me encuentro perdido, de aquí yo no salgo, sonrisa me atrapa, la neta siempre caigo. Ella es muy especial, nunca me deja solo. Sus ojos brillan como estrella y yo ando loco, por aquella princesa lo entrego todo. La causa de mi alegría la veo y me quedo bobo. Estaré con ella en las buenas y en las malas, solo se ella y yo vamos a echarle ganas. Y si ella trompieza yo no dejo que caiga, juntos no levantamos para la meta lograrla. Adicto a tus abrazos, tus besos, tomar tu mano. Adicto a los mensajes que siempre me han llegado. Adicto a los recuerdos cuando estoy a tu lado. Adicto a tu mirada y en lo que me ha provocado. Adicto a tus abrazos, tus besos, tomar tu mano. Adicto a los mensajes que siempre han llegado. Adicto a los recuerdos cuando estoy a tu lado. Adicto a tu mirada y lo que me ha provocado. Yo contigo bailo aunque me duelen los dedos. Contigo me desvelo aunque tenga mucho sueño. Contigo me enamoro, que me invadan los miedos. Contigo intento todo, por ti todo lo enfrento. Contigo me enamoro, que 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 me enamoro, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.